La moda que quieres a los precios que buscas. Anoche más de 20.000 personas fueron parte de la tercera versión de la cumbre del rock. El momento más esperado y aplaudido de la noche fue el homenaje al cantante Jorge González. ¿Por qué no se van? Interpretado por los bunkers y otros grandes temas como Paramar y Corazones Rojos fueron parte del homenaje a Jorge González, uno de los momentos más esperados por los más de 20.000 asistentes que fueron parte de la tercera versión de la cumbre del rock, sin duda uno de los más aplaudidos. Creo que es súper importante valorar a los músicos chilenos, a los artistas chilenos, sobre todo los que han sido un referente importante en la vida de todos nosotros durante estos últimos años y que Jorge sea el primero me parece como muy acertado. Hay algo muy real en él que nos influenció a todos y nos influenció no solo a los músicos, sino que a toda una generación de personas y probablemente siga siendo así, así que muy bien hecho el tributo. Casi 14 horas de música con 40 artistas en el escenario y una importante presencia de las nuevas voces chilenas como Camila Moreno, Jepe, Francisca Valenzuela y tantos otros. Ellos mismos quienes hoy hacen un balance positivo de esta tercera versión. Creo que está súper entretenido, la gente está súper atenta y es muy fuerte cuando mucha gente está muy atenta porque ya se transforma como en un concierto masivo pero a la vez íntimo, entonces requiere que uno se esfuerce más. Yo creo que es increíble, creo que es muy importante ver y muy lindo ver como hay una convocatoria masiva, equitativa a otros festivales internacionales con una parrilla de artistas nacionales. También creo que es bueno que son festivales transversales, que es como, aunque sea rock, también es un rock que es amplio, que incluye buenos artistas de todo tipo. Una calurosa jornada para los más de 20.000 asistentes que fueron parte de esta cumbre desde el comienzo, cual es de que sin duda quedó atrás, luego de presenciar en el escenario a decenas de grandes artistas chilenos según un inédito fin de semana para la música nacional. Un grupo de héroes infantiles se reúne para luchar nuevamente contra el mal. Hablamos del viejito pascuero, del hada de los dientes y hasta del conejo de pascua, que junto a Jack se unen para luchar contra el mal.